Belén me decía, trae a tus amigos, vení. Los amigos en el tiempo, algunos están en la doce al fondo cerrados. Pero, claro, es imposible hacer solo. Yo tuve, tuvimos el arreglo de todo por Telenka. Que no quería estar en la comisión, pero lo metimos de preso. Porque es muy difícil armar una comisión. Adriana nos prestó el diario. Falta Florella, falta Fernando Luna. Que nos prestaban la radio. Y salíamos a pedir como la mejor congregación de monjas. Pero si yo no hubiese tenido una familia que me hubiese aguantado. Llevame al honguito, traeme al honguito, pedile por el honguito, me andá al honguito. No lo podía hacer un marido que no aguantó hasta no ir a veranear. Porque yo tenía que estar en el honguito y porque nos currábamos. Pero ya pasó. No voy a llorar. Ahí está mi salvador, que se llama Juani. Lamento que no haya venido Fernando Florella, que fue el que lo trajo a conocer el honguito. Y les voy a decir una cosa. Una pequeña corrección. Yo no estuve en el momento en que se fundó. La que estuvo en el momento en que se fundó fue la tía de Juani. Fue Leonorcita. La que me ayudó a mí durante todo el tiempo que estuve en la tierra fue la tía de Juani. Fue Mónica. Entonces, a lo mejor cuando le dije el nombre tuyo acá no es extraño porque la tuve en la dorcita que salía al 6 de la mañana a buscar los regalos que faltaban y a Mónica que vendía las rifas más caras para comprar cosas, para comer, porque nunca alcanzaba. No estuve sola. Los diarios demuestran los artículos en nombre de 10.000 Alicia, 10.000 Belén, 10.000 subvenciones que vinieron. Lo único que fue joven, sobraba el tiempo. Y tenía la parte de atrás cubierta. Yo ya había trabajado. Una vez me preguntaron, ¿cuándo se jubila el honguito? No, yo ya estoy recontra jubilada. Pero de todas maneras, gracias, pero no digo más nada, porque sinceramente lo único que voy a decir, venimos y despedimos y se acabó. Como mi mamá no está, tuve que venir a buscarlo, lo peor que me podría haber hecho. Pero para mí es un orgullo enorme recibirlo en nombre de ella, porque de verdad mi mamá está del día 1 de este honguito. Nosotros en el año 85 veníamos a cortar el pasto con mis hermanos. Cuando acá no había todavía nada, estaban armando los cimientos, volpes, un montón de gente más. Obvio que Pocha es Pocha, es la buena Pocha de todos. Pero Rubén, Rubén es el tipo que cuando se nos rompió un cochecito había que llevarlo. Todas mis amigas cuando dejaron su revés le llevan los cochecitos a Rubén para que los arreglara para traer a los quitos las sillitas de comer. Adriana colaborando desde el diario, siempre, siempre estando. Y no me puedo olvidar de Malú. De Malú, que las tres gerontas se iban al banco, pam, para sacar la plata, llevarla a Banco Provincia. De eso era de lo que un poco estaban cansadas y las entiendo. Y lamento mucho no habernos podido hacer cargo acá, la posta con los chicos Ramonini, conmigo, de esto. Pero bueno, esto es de ellas. Gracias a todos y todas. La verdad que es un día histórico, realmente muy emotivo. Yo voy a empezar por vos, Pocha. Recuerdo, siempre digo lo mismo porque forma parte de la realidad. En el año 2016, cuando nos viniste a ver, muy preocupada porque temía cerrar las puertas de Longuito y empezamos a trabajar en conjunto y logramos no solamente que no cierre, sino ampliarlo. Pero la historia empieza antes, mucho antes. Mariana decía ya por el 85, un grupo de mujeres dentro de las cuales se encontraban dos tías mías, hoy fallecidas, Leonor y Mónica, a quien quise y quiero mucho. Bueno, empezaron con este sueño de generar un lugar, un espacio para la niñez de nuestra ciudad y ahí aparecieron los comerciantes solidarios, la gente buena, que por suerte en nuestra ciudad hay y hay muchísima gente buena que trabaja desde el anonimato, que acompaña porque cree en los proyectos, que acompaña porque tiene principios, porque tiene valores, porque realmente cree en que una ciudad mejor es una ciudad que reciba, que aloje, que le dé espacio a la niñez. Yo creo que nosotros cuando en el 2016 vos nos planteaste esto, aprendimos a mirar mejor a la niñez y si bien ya teníamos pensado hacer algunos espacios primera infancia, no es casualidad que se hayan hecho siete y que estén tres más en construcción, porque esto es lo que nos debe unir como sociedad. Miren, en muchos lugares se habla de la grieta, de que estamos muy distanciados como pueblo, como sociedad y yo humildemente creo y creemos todos los que estamos acá que debe ser desde la niñez, donde nos podamos unir como pueblo y cada quien sacar lo mejor de sí, cada quien hacer un aporte desde el lugar que sea para poder edificar un mejor presente y un mejor futuro para la niñez. Yo quiero felicitar además a cada una de las personas que trabaja en el Honguito, porque por acá han pasado muchísimos niños y niñas, que me acuerdo cuando empezamos a hacer el EPI en el barrio Landengue nos decían, no, 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 nosotros no queremos ir al EPI, nosotros queremos ir al Honguito, por lo que representaba y lo que representa el Honguito en cuanto a historia de vida institucional. Y las instituciones las hacen las personas, con sus aciertos y sus errores, pero cuando se pone tanto el corazón, cuando se pone mucha pasión en lo que se hace, es imposible que los resultados no lleguen, siempre llegan. Hoy, que la ciudad de Mercedes tenga estas llaves, habla a las claras de que un grupo de personas, desde el amor, desde el compromiso, logró algo importantísimo para la eternidad. Yo no tengo dudas de que van a pasar muchas gestiones y el Honguito va a seguir, va a seguir creciendo, va a seguir atendiendo a niños y niñas de nuestra ciudad, les va a dar felicidad, les va a dar amor, les va a compartir enseñanzas y creo que eso es lo más lindo, es lo más lindo. Así que, en vos, agradecer a la gran cantidad de personas que colaboraron, que contribuyeron, que se sumaron, que formaron parte de este gran proyecto y decirle a toda la comunidad que son tiempos difíciles. Recién venimos de otra actividad y escuchaba la radio cuando venía para acá, que empiezan a crecer los casos. Yo creo que si un aprendizaje sacamos de esta pandemia, es que lo más importante en la vida son los vínculos humanos. Los vínculos humanos, el poder tener un pueblo que sea solidario, que cuando pase algo esté presente, que siempre tienda una mano. Yo creo que son tiempos de sembrar amor, no de sembrar odios, de unir, no de dividir, de sumar, no de restar y de poder salir adelante muy fuerte como pueblo. Yo creo que acá tenemos un ejemplo a nuestras espaldas de qué es lo que hay que hacer. Hay que hablar menos y hacer más. Por suerte yo creo que nuestra ciudad tiene una buena convivencia política, social y que hay que mejorar esa convivencia. ¿Cómo se hace? ¿Lo hace un intendente? No, lo hace un pueblo que realmente decide unirse en los momentos difíciles. Así que nada más que palabras de agradecimiento. Por esto pido un gran aplauso por estas mujeres trabajadoras que nunca han bajado los brazos, que siempre han estado al servicio de los chicos, en vos, en vos, en todos los que pusieron su granito de arena para edificar esta gran institución que hoy es un patrimonio de todo el pueblo de Mercedes. Muchísimas gracias por el ejemplo, muchísimas gracias por el coraje, por la valentía, por la entrega y por el esfuerzo. Y bueno, qué decir que con este ejemplo que hemos recibido todos los mercedinos, podamos encontrarnos también en estas fiestas, podamos celebrar en paz y en amor y podamos construir realmente en el 2022 una sociedad cada vez mejor. Una sociedad mejor siempre tiene que empezar por los niños. Así que gracias a todas y a todos los que hicieron de Longuito una institución ejemplar de nuestra ciudad. Muchísimas gracias con mucho amor, con mucho cariño, te lo digo pocha, gracias a todos los que han trabajado incansablemente y a redoblar los esfuerzos, a redoblar los esfuerzos y a seguir trabajando por la niñez de nuestra ciudad. Gracias.